Hola que tal una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen y para los que no me conocen que creen sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vamos a hacer este tag que se llama mi primera vez y comenzamos. Mi primera palabra, supongo que la primera palabra fue mamá, creo. Mi primer amigo o amiga, mi primer amigo o amiga, no me acuerdo, supongo que fue Leticia, no me acuerdo la verdad. Mi primer miedo, mi primer miedo fue a la oscuridad y eso fue porque viajamos en un tren y pasamos por un túnel y se quedó oscuro y así como que me desmayé. Mi primer profesor de la primaria, supongo que fue la maestra Rosa o Patty, algo así. La primera persona a la que le escribí hoy, a la primera persona que le escribí el día de hoy creo que fue mi hermana, Olivia, saludos. Mi primer coche, mi primer carro fue un Ford Festival verde llamado zapatito, creo, no sé. Mi primer celular, mi primer celular fue un Nokia grandote, así de los negros, viejos, feos. Mi primer cita, mi primera cita, no me acuerdo, creo que fue en Guadalajara supongo, no sé. Mi primer novio fue mi primer novio, mi primer novio, creo que se llama Ezequiel. Creo que se llama Ezequiel. No es Ezequiel, no es Ezequiel. Mi primer novio fue, creo, no estoy segura, pero creo que fue así. Ya, mi primer novio fue, es que si lo digo va a ser muy comprometedor. ¿Comprometedor para qué? Para mí. Yo no creo que ellos se vayan a meter en problemas por eso. Bueno, mi primer novio creo que se llama, se llama, oye, yo estoy llorando. Se llama, lo vamos a dejar en, se llama Flaco. Mi primer beso, mi primer beso creo que fue afuera de mi casa. A escondidas de mi hermana, a escondidas de mi hermana. A ver si tienes la conciencia, ¿tú qué tienes? Siento que tienes una mirada de... Mira, de verdad, ya estoy llorando. ¿Una mirada de qué? Hablas como que de verdad tuvieras miedo. Ya te conocía. Ok, mi primer beso creo que fue afuera de mi casa, a escondidas de mi hermana. A un lado había un portón, ya. Con eso, suficiente. Mi primer amor. Mi primer amor, otra vez. Mi primer amor creo que fue mi niña Yuritsi, que fue la primera que tuve, fue mi hija. Mi primer amor fue con la persona que me casé. Supongo. Creo que no le gustó mi respuesta. Primera cosa de valor. Mi primera cosa de valor fueron unos anillos que compré, que se me perdieron. Así como los compré, así se me perdieron todos. Mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue, trabajaba con mi tío que nos explotaba mucho. Por cierto, si ven este video, me explotaba mucho mi tío. Te mando un saludo explotador. Te mando un saludo explotador de menores. Ah, no es cierto. Este, no. Mi primer trabajo, trabajo, fue donde me dieron seguro, fue en la ley. En un supermercado. Mi primera vez fuera del país. Fue cuando viajé a Cuernavaca con mi hermana porque estaba embarazada y iba a tener a su bebé. ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Mi primer canal al que me suscribí fue el de... El de Kaeli. ¿Cuál fue tu primer blog? Mi primer blog, creo que es el de Elizabeth MC. Mi primera red. Mi primera red social fue Facebook. 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 ¿Cuál fue el primer blog que seguiste? El primer blog que seguí, no he seguido ninguno, creo. ¿Cuál fue el primer blogger que conociste? ¿El primer blogger que conocí? A ese que, 771. Se los presenta. Bueno, si te gustó este tag, no olvides darle like, suscríbete aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en el siguiente video y quiero nominar a ese que, 771, a que haga este tag y que se meta en problemas como yo me metí. Nos vemos en el siguiente video. Bye.